Ventonux. Comercializamos e instalamos ventanas de PVC y otros productos. Más de 15 años de experiencia en el sector nos avalan. Distribuidor oficial de horadero. Consultenos, le daremos las mejores y más diversas opciones para elegir el producto más adecuado a sus necesidades. Ventonux. Ventanas que dan calidad de vida. La oferta de la semana en hipermercado Leclerc. Cerveza Maho 5 estrellas. Pack 24 unidades de 25 centilitros por sólo 10,65 euros. Oferta válida del 30 de enero al 4 de febrero de 2017. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad siempre al mejor precio. Ya están aquí las rebajas de Galerías Guisán. Con unos descuentos únicos de hasta un 50%. Que no te lo cuenten. Las rebajas, las de Galerías Guisán. Nos estamos acercando a unas fechas en las que la trufa está presente, sobre todo en todos los medios de comunicación, en todas las jornadas que hay. Y en una época de recolección. Vamos a hablar de la trufa negra de Soria, pero lo vamos a hacer desde unos premios. Desde la tercera edición de unos galardones, trufa negra, J. Belmonte, en este caso, trufa negra, el capote, J. Belmonte y Lava Rosa. Y precisamente del Hotel Rural, Lava Rosa, está con nosotros Miguel Ángel Teresa. Aquí, como siempre, le agradecemos que se preste ante las cámaras de Soria TV y que esté aquí también por primera vez en nuestro plato. Bienvenido Miguel Ángel. Muchísimas gracias por acordaros de nosotros. Bueno, unos premios, los Trufa Negra, que entregáis en el mes de febrero. Será el día 11 a las 7 y media de la tarde, que es la tercera edición, y que cada vez van cogiendo más peso, sobre todo dentro del mundo taurino. Unos premios que, la verdad, todos aquellos que han pasado por Hotel Rural Lava Rosa se han sentido muy cómodos, ya no solo dentro de los premios, sino a lo largo de todo el año. Saben que es el punto de referencia del mundo taurino dentro de la provincia. Pues sí, gracias a Dios nos estamos consolidando estos premios en su tercera edición y, bueno, este año hay muchas novedades. La primera es que entra un patrocinador nuevo, como es El Capote, la ropa por los El Capote, que ha hecho una apuesta muy fuerte y va a hacer un regalazo muy bonito a los premiados. Y, bueno, seguiremos la misma tónica. El Hotel Lava Rosa regalará el retrato personal de cada premiado hecho por el artista Ferrus. El J. Belmonte regalará sus botellitas de vino, como viene siendo habitual, y la novedad es, como te he dicho, la marca El Capote, que va a poner su granito de arena. Marca El Capote, que es la novedad, y muy importante también, imagino, para estos premios ese apoyo de J. Belmonte dentro de la colaboración con el Hotel Rural Lava Rosa. Claro, partimos de que J. Belmonte lo forman tres socios, uno es David Venegas, que es mozo de espadas de Miguel Ángel Pereira, otro socio es Israel Lancho, torero, y otro socio, un amigo de Madrid, que se llama Luis Merino. Entonces, ellos siempre han tenido, yo cuando a veces he tenido mucha amistad, porque Pere era siempre que viene a Soria, viene a mi casa, y cuando me comentó lo del vino, que se iban a lanzar, estuvimos hablando mucho tiempo, él me pidió consejo sobre los vinos Ribera del Duero, porque ellos son de Extremadura, entonces se lanzaron con un vino de Ribera del Duero. Y la verdad que cogimos mucha amistad, cogimos mucho feeling, y yo le dije, bueno, yo te puedo comprar los vinos, te puedo hacer, ponerlos en las jornadas de la trufa, pero tú me tienes que hacer algo al cambio. Y bueno, estuvimos pensando en una presentación de los vinos con gente famosa o gente que diría un poco caché, ¿no? Y me llama un día y me dice, ya lo tengo Miguel, dice, vamos a hacer unos premios, y yo me quedé así, ¿cómo unos premios? Dice, sí, sí, vamos a hacer unos premios para que esto año tras año, claro, él indirectamente se está beneficiando de que año tras año yo le sigo comprando el vino a él, ¿no? Pero bueno, él es el que me mueve un poquito todo, porque al final, pues Pereira no deja de ser un grande del toreo, y ya sabéis cómo está el tema del escalafón, quién quiere torear con quién, entonces, bueno, pues que una figura siempre le debe muchos favores, y al final, bueno, pues es mucho más fácil. Antes de entrar en ese escalafón, que es el segundo de los siete premios que se entregan, vamos a ir por orden, vamos a ir nombrando esos galardonados que el día 11 le cogerán el premio. La trayectoria recae en el sevillano, el Cid, en Manuel Jesús, el Cid. Una gran trayectoria, la del Cid. Yo tengo que decir que al Cid no solo se le premia por su trayectoria, es el torero que más veces se ha vestido en mi casa, es el primer torero que vino a mi casa. Cuando él era el máximo triunfador de Madrid, lo máximo de lo máximo, 2005-2006, le ha puesto por mi casa, y a partir de ahí, él me ha mandado a todos los toreros, siempre que decían, vamos a Soria, iros a La Barrosa, iros a Verdad. Entonces, también hemos tenido mucha amistad con él, con su padre, que en paz descanse, vino 3-4 años, y siempre que íbamos a verlo a Logroño, a Burgos, siempre nos encontrábamos con su padre y veíamos los toros juntos. O sea, a mano Jesús es que le tenemos mucho cariño. Bueno, y bueno, también es cierto que la trayectoria ha sido, yo creo que, de los más importantes de los últimos años en España. Y si le hubiese entrado la espada, hasta ahora estaríamos hablando de 7 y 8 puertas grandes en Madrid, pero bueno, es lo que tiene. Otro que también está entrando dentro de las leyendas, y no es que lo está ya, y hablábamos precisamente de Escalafón 2016, es López Simón, Alberto López Simón, el madrileño. Sí, sí, bueno, pues fíjate, el número uno de Escalafón del 2016, poderlo traer a casa, pues es un privilegio, ¿no? Aparte que a lo que Simón estuvo el año pasado en Soria, va a recibir un día antes aquí en Soria también algún premio, y bueno, pues es el único de todos el que no ha estado en casa, pero no porque no haya querido, sino porque no tenía sitio. El domingo de Calderas estuvieron Joselito Adame, y no recuerdo quién fue el otro torreo que estuvo, y no tenía masísima. Y bueno, pues sí, me hace ilusión, porque el chico ha venido de no tener nada a en dos años estar en el número uno de Escalafón. A lo que intentan llegar muchos, el trabajo es muy duro, llegar a esos puestos, y siempre se están no sé cuándo las promesas. En esa tercera categoría, en la de promesas, nos vamos hasta el jerezano de Cádiz, del jerez de la frontera, que es Ginés Marín. Una promesa que tenemos, pero que también como López Simón, está dentro de poco ahí. El problema es que esto es muy difícil, romper como ha roto López Simón en este círculo es muy difícil entrar. Y a Ginés Marín le falta, pues bueno, pues tiempo, tiempo a torear, pero yo creo que si le dan oportunidades, las va a tener y las va a aprovechar. ¿Puede ser un gran año también, este 2017, para Marín? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver ahora que en Olivenza empieza la temporada prontito y a ver si le respetan las lesiones y las jornadas, pues yo creo que va a hacer un buen año. Entramos ya en las ganaderías. Venimos en el 2016 con un gran premio recibido en cuanto a ganadería, y en este caso sustituye en ese 2016. En 2017, Victoriano del Río, ganadería, que sobre todo nos tenemos que acercar hasta Marín, hasta Madrid de la Sierra, a esa finca, pero que tiene un gran peso y que ha estado muy presente en todo el 2016 en las ventas, ha estado también en Zaragoza, en La Maestranza, en Málaga, bueno, podríamos hablar de muchísimos puntos de España. Sí, yo creo que las figuras ahora mismo lo que más demandan es toros de Victoriano del Río, por lo que no será, porque invisten, porque tienen bravura, porque bueno, bueno. Entonces yo creo que, fíjate, tres años, tres ganaderos, Fuente Imbro, Victorino Martín y este año Victoriano del Río, es que tela. Y ha hablado mucho también, como decíamos antes, de ese peso que están cogiendo estos galardones. Vamos por la quinta categoría, y en este caso tenemos que hablar de algo que imagino que a muchos va a tocar de cerca, es el superinterno, en este caso Jarocho, Roberto Martín Jarocho, quien fuera también banderillero de Victor Barria. Sí, sí, fíjate, este año estuvo con Adame, en casa, en San Juan, y luego, fíjate, con Victor Barrio, lo que era muy amigo, muy amigo. Y la verdad es que hablar con Jarocho, con Roberto, no sé si habéis hablado alguna vez con él, pero transmite una paz, transmite un conocimiento, un saber estar, un respeto hacia la profesión, un respeto hacia los compañeros, que bueno, este año lo teníamos muy claro, muy claro. Estuvimos como dos días, estuvo dos días, porque toreó viernes de toros, con Adame, toreó sábado ajés, y toreó domingo de calderas. Entonces estuvo desde el viernes hasta el domingo en casa, ¿vale? Y pues claro, tuvimos tantas vivencias, y nos contaba de dónde salió él, y cómo era un maletilla, y cómo iba a dedo con el petate, y a torear al campo, y se iban a Salamanca desde Huerta del Rey, ¿no? Por eso mismo un gran conocedor también de la provincia de Soria, porque prácticamente es un vecino. Sí, 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 hombre, y además hay que hacer un poquito de patria, ¿no? El año pasado fue Rubén Sanz, de casa, y este año, pues hombre, también nos gusta que en la zona de San Leonardo, Huerta, hay mucha afición, y también queremos un poquito hermanarnos, ¿no? Nos metemos ahora también con el capítulo de Novillero, y tenemos que hablar de Adame, en este caso de Alejandro, de Alejandro Adame. Mucho que tenemos que decir también de toda la familia de Adame, pero en este caso de Alejandro también. Sí, sí, bueno, si este chico Alejandro, si Dios quiere, tome la alternativa, harán historia, porque será la primera vez que tres hermanos sean matadores de toreros, es decir, en un cartel pueden estar los tres hermanos, porque sí que han estado dos hermanos, como los Campuzano, ¿no?, y más gente por ahí, pero tres hermanos toreros, pues no, y entonces pueden hacer historia, y la verdad que yo lo veo con mucha proyección, dicen que es el que más arte tiene de los tres hermanos, así que el tiempo nos dirá. El último premio va para los medios de comunicación, y en este caso para un profesional que lleva muchos años, tanto en radio como en televisión, anteriormente Canal Plus, que pasó luego a Movistar Plus, y en este caso ahora ya Toros TV, David Casas, que, bueno, poco hay que decir de David Casas, ha estado mucho tiempo también con molés, y la verdad que si cualquiera que vea los toros, lo va a reconocer rápidamente. Sí, hombre, yo creo que ahora mismo es lo máximo, ¿no?, que puede haber. Un canal dedicado a toros, donde dan la primera feria del mundo, Madrid Las Ventas, y que sea el presentador, pues bueno, poco nos va a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que más alto que un profesional de los medios de comunicación, más alto ya es casi imposible, no sé, hombre, molés, molés por su trayectoria, pero bueno, habrá más años. No habrá más ediciones, de momento vamos a disfrutar de esta tercera edición, y también tenemos que disfrutar, como no puede ser de otra forma, el Hotel Lavarrosa, con todo lo que nos ofrece, el espacio también del capote, pero ya estamos entrando en una preparada muy importante. Contaros que por segundo año consecutivo viene a presentar la gala, Don Carlos Martín Santoyo, que es el director del programa Grana y Oro, que tiene miles de seguidores de todo el mundo a través de Internet. Y bueno, pues es un lujo para nosotros contar con él, y bueno, la verdad es que estamos contentos, porque Héctor fue el enlace que tuviéramos hacia él, el primer año le dimos un premio como profesional de medio de comunicación, y el primer año se encontró como en su casa, y el año pasado le invité y no dudó un momento, y ya de año tras año lo dejamos cerrado, así que él, el presentador de la gala. Decía también, Miguel Ángel, entramos en esta época en la que ya tenemos que ir anunciando, además de este premio, de este tercer galardón ya, unas jornadas que son muy importantes para vosotros, y que este año van a tener novedades, y que, bueno, no vamos a desvelar mucho, pero sí vamos a desvelar esas importantes noticias, sobre todo, una ampliación que nos va a permitir disfrutar mucho más de estas jornadas. Cuéntanos. Bueno, hemos cerrado parte de la terraza que teníamos al aire, la hemos cerrado, y entonces ahí se ha quedado un local mucho más amplio, más grande, vamos a poder montar un comedor en la terraza, y yo creo que la gente se va a sentir mucho más cómoda, mejor ambiente, porque van a estar todos juntos, y, bueno, esperando no desvelar a nadie, claro. Y disfrutando de unas listas inmemorables. Eso sí, eso sí. Toda la sierra. Toda la sierra, y, bueno, lo que hace falta es que se hagan buenos días, y ya está. Y el plato de momento, no vamos a decir nada, eso sí. Llegará, todo llegará. Todo llegará. Eso sí, hay que decir que se mantiene también esos cócteles, esos gin tonis, que gustan mucho a la gente. Sí. Bueno, hay otra novedad este año que el primer fin de semana 18-19 sí que haremos sábado y domingo, pero el resto de fines de semana solo vamos a hacer las jornadas el sábado. Por muchas razones. Una de las de peso es porque los domingos hay un menú cerrado donde para beber, puedes beber lo que quieras. La gente, el domingo está pendiente del reloj, de los chicos, de los deberes, y entonces, pues, no se disfruta. ¿Qué nos ocurre en los últimos años? Pues que hay muchísima demanda los sábados, la gente viene con autobuses, la gente se programa para poder tomarse tres gin toni a gusto y no tener prisa. Entonces, yo creo que hemos alargado dos fines de semana más, dos sábados más en abril, y así reducimos los domingos. ¿Y qué hay cosas buenas y hay que disfrutarlas? Claro, claro, es que no sale malo también, pues, es cierto que la gente viene a pasar el fin de semana a Soria, pero el domingo al mediodía todo el mundo se va para sus casas. Entonces, claro, tú no vas a salir con una comida súper copiosa y grande, pues no vas a salir zumbando con el coche porque no. Bueno, entonces, vamos a aprovechar los sábados más y a descansar el domingo. Pues es Miguel Ángel Teresa que nos acompaña hoy desde el Hotel Rural Lavarrosa, quien, como siempre, también agradecemos que nos preste su mano, su atención, para poder seguir hablando de toda la actividad que realizan, y en este caso de esta tercera edición de los Trufa Negra. Hotel Lavarrosa, J. Belmonte y El Capote entran nuevo dentro de esta tercera edición y esas jornadas de las que vamos a hablar en próximas fechas. Miguel Ángel, como siempre, un placer. Nos vemos dentro de un poquito. Sí, yo decir desde aquí que queda todo el mundo invitado a los premios taurinos y que todo el mundo es bienvenido, que nadie se sienta desplazado y además que lo vamos a pasar muy bien porque vamos a traer el grupo con compás, los rocieros que nos van a estar acompañando y vamos a estar, antes y durante y después de la gala, pues tomando un vinito muy a gusto. Seguro lo estamos. Miguel Ángel, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Gracias. 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 Gracias.